Sí, hemos hecho diferentes, aquí en Barranca Bermeja se han realizado diferentes acciones frente a esas famosas ollas, gracias a la información oportuna que nos brinda la comunidad, frente a eso también tenemos unas capturas que se han realizado desde el mantenimiento de esas famosas ollas, seguimos impactando frente a esas ollas, frente a esas casas donde produce precisamente esta comercialización y renta criminal. ¿Tienen alguna estadística? La estadística de las ollas, aproximadamente son como 12 ollas que hemos, y al igual, no solamente es desvertebrada la olla, sino también las capturas y la incautación de ellas.